No quisiste Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Es muy grande ¡Gracias! Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas aladas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Oye, y que te digan las SSL Ay, ay, ay Mientes tan bien Jalados con papá Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te gusta y te clave Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Mamá pa' que sepa, chiquita Carga la rueda, Macielón Y dime lo viejón de oro Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Quiero ponerte en casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En Instagram ya no hablo con ni una mujer Por eso dime cuán tú tienes el pic Le quiero poner un esnillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea Y un perro, la neta contigo me caso Otra no me interje esta ni el caso Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 de arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiquita Me de arriba sonora y la rueda Me de arriba sonora y la rueda Así que como debe de ser Y Española Y se tipo la cuesta Basta Y enamor de la rodija Y CHRISTA Música ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí Tanta gente y al final estás aquí Aquí conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha hecho con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame 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 Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Os miedos desaparecieron Mírame Los miedos desaparecieron Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Y en el salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando agüitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Me tienes siendo la terapia y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando Música 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 Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Pide botella Pide botella, Dios pagó Que lo que traigo en ti voy a gastar Lo menos no va a darle dinero, gano Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Música Y arriba la rueda, Macielón Y puro Mazatlán, compadente Ay, ay, ay Eso compadente Muñoz Oh, ha Música Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofera Tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, ay, ay De arriba es con obra y la rueda No vaya para donde te voy a tratar Donde no lo invite No hable tampoco de lo que no sepa Un lápiz pesa menos que una pala Aunque la vida es la mejor escuela En lo que no le importa no se enrede Y al que hable con respeto se respeta Aspire arriba y trabaje derecho Y ayude a la familia cuando pueda Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Tenga cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar amigo Y las mujeres son como las llaves Voy a dejarles gratis el consejo No te las roban ni se van con nadie Las pierde uno nomás por pendejo Mira a mi papá que oía Chalino Con su papá tomaba vino Con los corridos y las canciones Amenizaban sus pachacones No se porque salí cabrón Pues soy igual que los viejones La herencia fue la buena vida Y al cuerpo doy lo que me pida Vivo contento vaciando botes Soy el primero para el borlote Dese a mi papá pa' enamorar Traigan con qué Y que se note Diario el relajo Si no me rasgo Pues así soy Y peso trabajo Lo manifiesto Y sé que me infiesto Y sale igualito a mi viejo Desearme la vela y cada noche Es de lo que era Con orteño y banda Entrarme a yo la guitarra Si no es una moda Si son mis parrandas Pues como no Si así me criaron Con los corridos y los caballos Ya somos tres generaciones Y seguirán los corridones Esto no es moda Esto es cultura Hay que tomar Ahora cabrones Mi tierra es La del corrido Gente de bien Y con estilo Donde me paro Tengo amistades Y donde llego Ser mal desmadre Por ahí también Tengo dos, tres Morritas que No pinchen mames Un gran favor Si un día me muero Él es mi un mes Un mes entero Que en vez de entierro Sea parranda Que haya de todo En abundancia Que en el panteón Sea en un fiestón Con acordeón Y con la banda Un locochón Medio acelerado Amigo fino Que nunca fallo Disfruto siempre Yo amo lo malo Sin mucho verbo Aquí lo compramos Hacerme la veli Cada noche es de loquera Con orteño y banda Entrarme a yo la guitarra Si no es una moda Así son mis parrandas Pues como no Si así me criaron Con los corridos Y los caballos Ya somos tres generaciones Y seguirán Los corriones Esto no es moda Esto es cultura Hay que tomar Por a cabrones ¡Suscríbete al canal!